El miedo apuesta jugando oscuro Baja la nueva con voz va a probar Dejarse la ignorancia que mata Un buen consejo te puede arruinar Cerca del riesgo esta noche Existe otra oportunidad Cerca del cuero del mañana Tan cerca de donde vos estás Quieren salvarse también del fuego Nadie quiere tocar la verdad Porque la jaula no es para todos Y en la miseria nunca va a entrar Nunca va a entrar Nadie quiere Nadie quiere